bienvenidos a inventaciones lorísticas en este vídeo te voy a mostrar una luminaria que voy a fabricar con un cable canal que encontré tirado en la calle fíjate estaba todo despedazado roto y le recorte las partes que pensé que me podían servir para este proyecto fíjate esto va a ser así y con tres portalámparas tres tubitos que también son reutilizados que encuentro por ahí en luminarias abandonadas en la calle corte tres tramos de tubo y tres tuerquitas que verás que son distintas porque también son desechadas en la vía pública y yo la reutilizó acá tenía por ejemplo acá tenía puesto un tornillo con una de estas tuercas así que una de estas tuercas surgió de acá mediciones marca voy a utilizar esta madera para que no se rompa abajo lo otro lo que te voy a mostrar ahora está muy bueno mira esta tabla que voy a utilizar acá para que no se rompa lo de abajo acá estoy encontrando este pegamento que hice una vez y hay muchos tutoriales respecto de esto de lo que es el isopor el telgopor con tiner mezclado mira esto está de hace un tiempo acá no se despega es muy difícil despegar esto no creo que se pueda despegar lo bueno es que pega mucho lo que si demora bastante en fraguar en secar pero es un pegamento para tener en cuenta el secreto te invito a suscribirte al canal buenísimo 1 aquí acordate suscríbete ahí va 2 vemos bien y 3 suscribe vemos perfecto ajuste mira te cuento algo ajuste y te digo algo mira ajustamos acá acá te cuento estos portalámparas me gustaron porque son de un material muy resistente al del estilo de baquelita son ignifugos como estos viejos portalámparas que son durísimos eso sí se cae y se parte en mil pedazos en este uno que tenía y se partió lo reconstituí es de marca exult se puede leer para armar un detalle centro del portalámpara fase costado del portalámparas chapa neutro falta poco ahí está dos van a ser conexiones en paralelo ahora falta el tercero hay muchas maneras de empalmar en paralelo esta vez hice así corte un tramo de acá del cobertor del cable y lo empalme después le sacó otro pedacito acá y ya o el empalme dividido en dos y ahí se hace el empalme por supuesto que lo desarmé y lo volví a armar para que quede igual que éste mirando para el mismo lugar ahora va cinta aisladora termocontraíble en este momento no tengo fase neutro y a probar como todavía no sé cómo va a ir esto a la pared si en una caja octogonal o en un rincón si el cable va a salir por el centro por el extremo va a estar en un rincón o arriba de un espejo o arriba de un taller como sea lo dejo así por ahora y lo armo lo bueno de esto es que no te quedas a oscura se te quema uno y sigue alumbrando uno de esta manera de esta manera y lo probamos así que te parece así por ahora así así lo bueno de esto es que no te quedas a oscura se te quema uno y sigue alumbrando un otro viste los otros vídeos de las lámparas galponeras tengo muy buen resultado porque tienen de a tres o de a cuatro focos y nunca te quedas a oscura vemos cómo alumbra vemos cómo funciona mucho cuidado con la electricidad si llegaste hasta el final del vídeo decime qué nombre le pondrías a esta luminaria con elementos reutilizados ahí va buenísima te saludo hasta el próximo vídeo por ejemplo arriba de un espejo grande y 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